Música ¿A qué edad empezaste a escribir y por qué? Pues era pequeñita, a ver, escribir. O sea, cosas que jamás verán la luz. Escribe. Bastante. Pero sí, pues era chiquitina. Tenía como 12 años o así que escribía en un blog en internet y compartía así como textos en prosa. Y era porque tuve un enamoramiento platónico brutal, tan pequeña. O sea, era una cosa un poco loca, pero yo tenía mucha fantasía en mi cabeza. Leía mucho, entonces pues yo me inventaba las cosas un poco. ¿Fue correspondido? No, claro. No estaría aquí. No lo podía confesar, aunque sí que es cierto que me acabé declarando bien pequeña, con 15 o 16 años, porque yo eso lo tenía que sacar dentro de mí, pero fue una historia que me valió a mí mucho porque no tenía manera de desahogarme, de contarlo, de hablar de ello, ni decírselas a esa persona, hasta que encontré el papel o la pantalla del ordenador y dije, vale, no se lo puedo decir a ella, pero se lo voy a contar a esta pantalla y que en realidad es contármelo a mí. Y me ayudó muchísimo. Entonces vi que se había convertido en una especie de terapia y de ayuda que lo he seguido utilizando. Genial. Seguramente mucha de la gente que está acá escribe o tiene ganas de escribir un libro. ¿Qué consejos le darías a una persona que desea escribir? Pues yo siempre que me preguntan digo dos cosas. O sea, la primera es que hay que leer, que es algo que doy por hecho, ¿no? Si te gusta escribir, te tiene que gustar leer a la fuerza, pero bueno, hay que incidir en ello porque a veces uno tiene mucha prisa de hacer las cosas y hay que ir poco a poco. La lectura es la que te da las herramientas. O sea, yo en mi caso no he ido a ningún curso, no he dado clases, aparte he estudiado filología inglesa, he hecho un máster de traducción literaria, bueno, estoy metida un poco. Pero más allá de eso no he dado una clase de escritora creativa ni he estudiado la teórica de la poesía porque tampoco creo mucho en ella. Porque no te hace falta, pero la poesía. Si pudieras robarle una frase a un escritor y que no te multaran por eso, ¿qué frase sería? Pues yo de mis versos favoritos, el de Yo solo puedo estar contigo contra mí, de Benjamín Prado. Que es como, pues eso, no hay por qué. Muy bien, y si pudieras recomendar dos autores para leer de los que hayas aprendido muchísimo. Pues bueno, quitando al mencionado, para mí fue fundamental cuando empecé a leer, pues si ha gustado Adolfo Becker, porque de repente, pues yo lo leí muy jovencita en el instituto y de repente fue como un cambio, ¿no? De decir, ¿qué me está contando? Que lo estoy entendiendo, me gusta y quiero saber más. Y luego, bueno, o sea, he aprendido muchísimo de ella también y aprendo mucho con Andrea Balbuena porque es de mi generación, escribimos de una manera muy similar, me nutro muchísimo de sus poemas y la admiro muchísimo. Del último libro siempre le digo que me da mucha rabia porque me gustaría haberlo escrito yo. Y cuando me pasa eso con un libro, ese coraje, es porque para mí es un buen poeta. Genial. Andrea Balbuena es amiga de Elvira y se presenta con ella en tres recitales que va a dar acá en Buenos Aires. Están agotados, así que olvídenlo, creo que quedan ocho entradas para el lunes en las salas iranuyas. Así que si quieren escuchar poesía de Elvira y de Andrea, pueden ir ahí. Andrea es tu amiga, además, ¿no? Sí, pero no es por eso por lo que la lavo, ¿eh? No, no, no. Que conste. Porque, no, no, conozco la poesía y además son unas galletas que... Son increíbles. Pero, ¿cómo es trabajar con una amiga? Porque ustedes hacen giras de días y además es como difícil cuando se mezcla eso. Sí, bueno, o sea, lo nuestro es curioso porque es una relación muy basada en la verdad. Entonces, cuando existe eso, pues la confianza es ciega y si yo le tengo que decir un día que, por favor, se calle, pues no se enfada. Y si ella me tiene que mandar a la mierda, pues me manda y yo me quedo en el sitio, pero la respeto y la dejo que a ella se le pase. Entonces, cuando existe eso y además existe una admiración de base del trabajo de cada una, pues es muy sencillo. Y nosotras empezamos muy a la par, o sea, yo me siento muy hermanada con ella porque aunque nos conociéramos de antes en el instituto, realmente nuestra amistad empezó en la universidad porque cogíamos el autobús para ir a... No digas a qué cogíamos, que es otra cosa, Elvira. Si cogían el autobús, no son amigas. Mira que lo tenía aquí, digo, no, no digas. Digo, va a ser imposible en qué momento voy a meter yo esa palabra. Bueno, pues nos subíamos en el autobús y compartíamos esos viajes y de repente empezamos a charlar y es cierto que en ese momento yo no tenía nadie en mi grupo de amigos que escribiera y que leyera menos y de repente a ella le gustaba lo mismo que a mí. Entonces yo recuerdo, pues eso, que además descubríamos la capital de España, íbamos a Madrid, de repente era como era la edad en la que estábamos como muy ansiosas por descubrir muchas cosas. De hecho, íbamos poco a clase, está mal, pero nosotras siempre decimos que estudiamos en la universidad de la calle, que aprendimos mucho, pero bueno, luego íbamos a los exámenes y eso, o sea, que cumplimos las dos cosas. Pero íbamos mucho a recitales, a las jam sessions que se empezaban a hacer en Madrid, veíamos a Benjamín Prado, a otros autores, nos pasábamos las tardes en las librerías de segunda mano y nos comprábamos libros muy baratitos. No sé, o sea, ahí gestamos algo muy de las dos que ha hecho que sea muy fácil todo y que cuando a ella le pasan cosas buenas yo soy feliz y cuando a mí me pasan cosas buenas ella también lo es. Entonces cuando hemos descubierto que realmente era posible hacer este tipo de viajes y disfrutar de estas cosas juntas y adquirir estas experiencias, es verdad que no es lo mismo hacerlo sola que hacerlo acompañada, creo que se disfruta el doble y que también damos el doble de nosotras. Por lo menos en Argentina estábamos medio alejados de la poesía porque la poesía durante muchos años fue algo muy rebuscado y serio y vos tenés un estilo que es sencillo, lo cual creo que es mucho más difícil de lograr como escribir poéticamente que se entienda. Sí, sí, claro, o sea, el hecho es que es eso exactamente, o sea, yo al final escribo la poesía que leo, o sea, yo siempre digo que no me he inventado un estilo ni he revolucionado nada, ni yo ni nadie, porque al final este tipo de poesía ya existía en los autores que nos trasleemos y al final uno tiene sus influencias en la escritura. Sí que ha cambiado la forma de difundirlo con lo que hablábamos antes de las redes sociales, pero como a mí me gusta una poesía que comprendo, que no me supone un esfuerzo intelectual excesivo entenderlo, que no me tengo que romper ahí la cabeza o tener un diccionario al lado, a mí no es la poesía que me gusta, no es el perfecto que exista porque es como la narrativa al final tiene que dar un montón de estilos, pero a mí particularmente no es la que me llega, o sea, al final sería raro si yo hiciera ese tipo de poesía. Claro, en tus recitales de poesía usás música, la cual es un himno y complementa, ¿qué música escuchás cuando escribís? Pues voy un poco por épocas y también es alguno que escriba, pero normalmente suele ser música instrumental, a Ludovico Inaudi lo tengo frito, que siempre digo que le debo la mitad de mis líquidas, Ludovico Inaudi, yo os lo recomiendo a todo el mundo porque es un compositor de música instrumental que es una barbaridad, he hecho muchísimas películas y en directo es una pasada. Y he escrito muchísimos poemas con su música de fondo. Luego, por ejemplo, cuando he estado escribiendo la novela, me he puesto, vamos, tengo creado una lista en el Spotify de música que es como más rollo independiente, tengo inglesa porque si es en castellano me ponzo, oye, me nublo y no latino, pero lo dejo así como de fondo, suelen ser así como canciones tristes. A ver, no voy a poner una rumba tampoco. El reguetón no es lo para limpiar la casa. Bien, pregunta obligada, autores argentinos, ¿cuáles te gustan? Pues mira, vengo con muchísimas ganas de conocer porque siempre en estos viajes es cierto que en España nos falta esa cultura de autores latinoamericanos que no nos llegan, pero, bueno, obviamente que no son de Cortázar, que es mundialmente conocido de Borges, pero me gustan mucho autores ya hablando así de toda América Latina y de Avera Lino es una de mis favoritas, bueno, Alejandra que es amigo, obviamente, Federico de Aplanados que es de Colombia también me fascina, luego pues Benedetti, de duda, en fin, pues esos dos clásicos que nunca fallan, pero bueno, vengo con ganas de conocernos, así que a mí me ha dado cosas súper bien. ¿Cuáles tres maneras otras el pelo puede destruir? Me río. Sí. ¿Por qué se llama así? Esa es una pregunta personal, ¿por qué? No lo entiendo. Pues se llama así porque para mí en ese momento quedaba mucho más jovencita y alocada y libre. Para mí la poesía cuando la escribía como tampoco había tanta expectativa, digamos, era una manera de soltarme el pelo, que era como una metáfora de liberarme. O sea, cada poema era como una cosa que yo tenía dentro y como cuando te sientes, cuando te quitas la ropa y te quitas el maquillaje, para mí era un poco eso. Y es curioso porque en realidad el libro tiene 44 poemas, pero fue porque yo me equivoqué. Básicamente, entonces en el último me acuerdo que puse 43 más 1, en plan, ¿de cómo arreglo yo esto? Porque yo el título ya tenía la carta que era 43, en plan, es decir, 44. 44 maneras mucho. Sí, era raro. Y además a mí, yo soy más de números en pares, entonces pues puse ahí tranquilamente, pues 43 más 1 y me quedé tan... Eso por faltar a clase, no supiste conmigo. ¿Vos haces terapia? Algo parecido, voy al miresiólogo, que es un poco parecido a la terapia. Es que no es solo de los huesos, la terapia de la... Bueno... Hacés un poco de terapia cuando escribís al culo, es una cosa de catarsis. Y generar también terapia en la gente que te lee. Algo, por lo que he leído en comentarios y demás, hay mucha gente que te escribe que le ayudaste a sanar ciertas cosas. ¿Cómo se siente tener ese lugar de poder en la palabra? ¿Cómo tomaste ese lugar? ¿Te incomoda, te gusta? La verdad es que, o sea, mientras escribo, o sea, en el acto de estar escribiendo no lo pienso, porque al final es cierto que son poemas que son para mí. O sea, escribo porque yo no necesito y es cosas mentiras y dijera lo contrario. Son cosas que a mí me pasan que me he visto afrontar. Es cierto que luego me han llegado historias que son muy emocionantes y tengo unas cuantas que te ponen los pelos de punta, que realmente sí que me pare y digo, vale, o sea, esto realmente le estoy dando a la gente de una manera que le puede estar cambiando o ayudando o dándose cuenta de despertar en ciertas cosas. Y es como, en verdad, es una responsabilidad. Pero creo que parte de que para eso sea auténtico y sea de verdad, yo tengo que olvidarlo cuando escribo y no escribir pensando en esto le va a ayudar a alguien entonces hazlo de esta manera. Porque al final, como me cura a mí, cada uno luego, el lector de poesía es alguien que vive los poemas como suyos, que también es un poco la magia de la poesía, entonces es muy fácil llevarlo a cada uno a su lugar. Sí, cada uno entiende lo que se le antoja. Bien, te voy a preguntar la última, si es porque te pregunte también la gente. Hay una lucha intensa hoy en Argentina con el feminismo y me parece que también está pasando en España. ¿Cuál es tu postura en el tema? Es que me he conocido aquí, tres horas. Mira yo... Sí, o sea, tengo sentimientos muy encontrados porque por una parte siento mucha felicidad y mucha, como decir, por fin, porque estoy viendo que hay un cambio en las calles que es donde empiezan realmente los cambios sociales, o sea, no comienzan en las leyes, sino que la gente somos los promos del mundo y creo que por fin nos estamos dando cuenta de ese poder. Y por otra parte también siento mucha tristeza y mucha rabia porque nos estamos dando cuenta de que están llegando historias que antes a lo mejor pasaban desapercibidas, pero luego de ello no existían, ¿no? Y te llegan historias que te dejan petificado y a mí... Llevo muy mal y además en realidad lo hago el quince, ¿no? Y me dijo... A mí me dijo, dice, ¿a ti tú llevas muy mal que es esta gente mal en el mundo? Y le dije, pues sí. O sea, a mí es algo que me genera mucha ansiedad y no lo comprendo. No lo comprendo que es esta gente mal, entonces, bueno, eso es un ejercicio que yo tengo que hacer para entender que no todo el mundo es bueno. Pero con estas cosas, o sea, primero lo que se está viviendo en Argentina, que ha llegado a España, porque ha sido, yo creo, que ha tenido repercusión mundial todo el tema del aborto y las manifestaciones que ha habido de las mujeres y esa lucha que es eso, que te pone la piel de gallina. Estoy totalmente a favor porque creo que para ser un mundo que se mueva hacia adelante tenemos que partir de esa libertad de cada uno de decisión, de hacer lo que nos dé la gana cuando nos dé la gana en nuestra vida y tener esa decisión. O sea, es que creo que no puede haber nadie que esté en contra de eso. O sea, es que me parece tan de cajón que no entiendo que haya alguien que piense lo contrario. Entonces, lo apoyo muchísimo y creo que se está dando una lección al resto del mundo muy importante. Y luego en el tema de España yo creo que porque esto es ya como se está hablando yo creo que aquí sí que ha llegado el tema del caso de la manada. Sí. Que para quien no lo sepa pues en España un grupo de animales bueno, no animales no sé si voy a decir alguno de ellos de... en fin, de sinvergüenzas violaron en grupo a una chica en los San Fermín que son unas fiestas que se hacen en el norte de España la violaron en el grupo la dejaron rota y ahora se ha celebrado el juicio y los jueces han dictaminado que ha sido abuso sexual que no ha sido una violación creo que les han condenado como a tres años llevan un año y pico ya en la cárcel el año que viene pueden estar fuera el fin de semana y no ha pasado nada. De hecho, uno de los jueces incluso dijo que ni siquiera había abuso porque la chica se debía ver en los vídeos como que no ponía resistencia que claro, uno se pregunta si tú te ves en esa situación quién no pone resistencia porque seguramente acabes muerta o sea, no tienes otra que aguantar y desear que eso pase cuanto antes además se la encontró una pareja después en un banco llorando y habían robado el móvil bueno, pues uno de los jueces dijo que solamente les querían multa por culto de móvil que lo demás no había existido porque en los vídeos se veía que la chica no ponía resistencia entonces es algo que no cabe ninguna cabeza esto salió pues la sentencia fue el jueves que de hecho fue el día que nosotros cogemos el avión se movilizó una manifestación en toda España en todos los puntos me había metido un montón de rabia en oír porque era justo el asunto que era la hora que teníamos de instalar el puerto pero se lió una enorme cuestión de una hora se habían convocado manifestaciones en España se está liando muchísimo porque la gente no entiende que esto sea así porque ya no solamente la sentencia de este caso sino lo que significa o sea que la víctima siempre tiene que demostrar eso y a la víctima se le pone entre la oficio a esta chica los abogados le contrataron le pusieron un detecido privado para ver cómo llevaba su vida después de esto y el detecido y el abogado decían que ella llevaba una vida normal entonces que tanto trauma no tenía que haber en vez de pensar en ella desarrollar esa empatía que todos tenemos que tener y decirle ¿cómo lo harías tú? o que eso es por la que tiene que hacer una tiene que morirse ¿qué tienes que hacer? porque no cabe ninguna cabeza entonces cuando ves esto dices que realmente todavía había tanto tanto que creo yo bajo mi punto de vista que parte de una falta de educación brutal porque al final es lo que tiene que haber y educación sexual sobre todo desde que somos pequeños a todos y desarrollar ese respeto y esa empatía por sobre todo por la mujer y por el ser humano entonces bueno yo confío mucho en que todas estas movilizaciones y gracias también a internet que la gente puede mostrar su opinión todo esto vaya calando un poco en la gente y se vaya dando cuenta yo veo muchos escritos con Andrea y siempre aprovechamos porque tenemos algunos poemas que hablan un poco de esto aprovechamos para dejar esas ideas también en los jóvenes a mí me gusta porque me estoy dando cuenta de que cada vez hay como más conciencia perdón feminista en los centros cuando vamos sobre todo de chicos también y quiero creer que eso está cambiando que lo que ha pasado en España lo que está pasando en Argentina de tantísima gente en la calle tanto mujeres como hombres significa algo y que juntos vamos a poder mejorar un poco el mundo y que en unos años pues se verá esto y a la gente no le entrará en la cabeza que pasaba y significará que lo hemos conseguido Bienvenida a Argentina Muchas gracias Mi pregunta es yo te conocí por una amiga que vive en un pueblo en el límite del país ¿Querías preguntarte qué sentís cuando te dicen que gente en un lugar es tan recógnito te conoce y le llegan tus poesías o qué sentís cuando te cuentan que es tan grande tu poder en el escritorio? Pues la verdad es que muchísima emoción además me está ayudando mucho porque yo en geografía era muy mala Le paso un saludo a Flor Sí, sí un saludo a Flor y ahora que yo no sabía más ya que el nombre de los países de repente o sea, reconozco las ciudades y además cuando viene el avión me dio ciudades y digo ay, a mí me es que ven de ahí me es que ven de ahí y tal y es una pasada al final me parece algo muy mágico y que es como ¿en qué momento ha pasado esto? porque es que yo hace nada estaba en mi ciudad que es de las más pequeñas de España con mis cosas que tampoco sabía muy bien por dónde tirar y de repente estoy aquí entonces es algo que cuando me paro a pensarlo digo vaya es un burro la verdad pero siento muchísimo agradecimiento y mucho cariño o sea, yo cuando me hacen entrevistas en España y me preguntan por todo esto del fenómeno aquí en América Latina yo siempre o sea, es amor profundo porque como me siento aquí y como me hace sentir aquí no me siento en ningún sitio Gracias a vosotros Hola, Elvira yo viajé de Chile para poder conocerlas a más y si tengo la intención de consultarle si es que tienen algún proyecto en común o alguna intención de trabajar juntas Bueno, hay un proyecto que es comer por un osado que para mí es lo primordial lo demás me importa un poco menos no, pero ya me hagan y la admiró muchísimo me gustaría tener la gracia que ella tiene pero no es lo mismo pero además yo le debo o sea, yo estar aquí se lo debo a ella cien por cien porque yo recuerdo un día que estaba sí, recuerdo un día que estaba yo en Madrid tranquilamente y de repente el Instagram me empezó a arder y digo, ¿qué ha pasado? digo, me voy a ir una gente de Argentina y yo antes tenía mucha gente sobre todo de México y de Colombia pero Argentina era como menor de hecho, mis libros no estaban aquí y de repente digo no sé qué tal y todo el mundo mencionándome entonces me metí y digo, anda y la me trae dicha y tal y me hizo mucha gracia y a mí es muy complicado pero alguna gracia porque es un humor un poco particular y me meaba o sea, me hacía un montón de gracia es verdad si no, bueno pues se hubiera pasado aparte ya de darle las gracias pero a raíz de que ya me empezó aquí a publicar cosas pues mi público aquí crece muchísimo mis libros llegaron con Val Cotéry y con Ediciones Continente o sea, es ella totalmente entonces más allá la verdad es que me siento muy agradecida y quién sabe el futuro y ojalá pues algún día podamos convenar lo que hacemos las dos Bueno, buenas tardes a las dos quería preguntarte ¿cuándo llega aquello y ya nuestra Argentina? y si tenés preparado ya algún libro nuevo ¿de cuándo llega el qué? tu nuevo libro ¿cuándo llega el que? ah, pues ojalá pronto la verdad es que no me encantaría decirse una fecha pero como es la editorial o sea, la casa de El Javor en Argentina la que tiene que decidir publicarlo entiendo que si entre todos ahí hacemos presión lo traerán pero no depende de mí o sea, si llevo fuera por mí ojalá hubiera llegado de aquí pero no no han estado ahí despiertos para traerlo entonces pero bueno, yo he insistido mucho y seguiré haciéndolo para que para que pueda llegar y no sé ¿qué otra cosa me has preguntado? si ya está planeando uno nuevo ah, bueno sí, tengo ahí entre medias la novela que está ya con las correcciones que esa seguramente llegue para el año que viene ahí está un poco creando el Jai ¿qué aporte? se dice, ¿no? no sé no, ahí se dice que la noja del club no, el Jai se dice, ¿no? hola voy de milenial ¿qué tal? hola ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? vale generalmente en la literatura hay una discusión sobre si existe el género feminista o el género canonino como un estilo o como un género ¿qué posición tenés sobre eso? sobre todo en los últimos años donde hay tanta discusión política sobre el feminismo y hay una actividad política muy fuerte si esa figura política filmista existe también en la literatura si hay literatura feminista si vos te escribiste o te escribiste pones en una posición feminista es que yo creo siempre he mantenido que la poesía tampoco tiene género no es ni hay poesía para mujeres ni para hombres al final yo soy una chica que escribe pero también podría ser un chico al final lo que importa es el poema no importa el autor yo es lo que pienso sí que es cierto que hay ahora como este rebote feminista que hicimos que me parece maravilloso pero creo que es algo que está como extrapolado en todas las disciplinas y en la sociedad en general y no solamente en la poesía yo no de repente me siento y digo voy a ser un conaccionista sino que yo escribí uno cuando fue el 8 de marzo del año pasado porque realmente latía dentro de mí eso y necesito sacarlo pero como cuando lo saco porque me encuentro mal o me siento triste o sea no había una intención política de hacerlo sino que simplemente son mis valores y son mis ideas y nunca me ha me ha importado mostrarlas y compartirlas o sea no no tiene más que eso pero no creo que haya una literatura o sea para mí es un o sea sí hay libros que pueden hablar de eso pero ya es algo como más teórico para mí creo que es un error clásico buscar un libro un poemario como feminista porque a lo mejor te estás perdiendo otros puntos de vista que guardan otros poemas dentro del libro hola buenas tardes a las dos acá estoy adelante acá acá primero no puedo ver que les tengan las dos enfrente porque siempre las vi por Instagram y nada nada más quería decir lo que son en la magia para todos buenas tardes a la afa se olvida bienvenida a Argentina ¿dónde estás? acá ¿qué tal? te quería preguntar tus libros es como que algunos tienen más poemas por ejemplo 43 maneras y los demás como que por ahí son un poquito más cortos ¿escribís muchos y descartás varios o todos los que vas escribiendo sentís que tienen que ser publicados? no mira esa pregunta me parece interesante porque el de 43 maneras fue mi primer libro y yo pensaba que iba a ser el último realmente o sea ni siquiera no pensaba jamás que podés decir un libro mío entonces era muy jovencita y era típico de voy a meter aquí todo porque jamás voy a volver a sacarme me hacía mi ilusión y meter en unas cosas que había escrito pagada más pequeña cosas que ahora no hubiera hecho pero luego ya vi que la cosa era un poco más seria también me aconsejaron me metí un poco también en un editorial conocí autores que yo admiraba y me dieron muchos consejos al respecto entonces yo ahora los poemas que selecciono para un libro realmente es que considero que son los que merecen estar ahí porque una cosa es lo que yo suba en redes o lo que comparta en un momento y otra cosa es lo que luego va al libro que yo creo que el lector se merece ese respeto más que nada porque se va a gastar su dinero y su tiempo en leer algo mío entonces si yo no cuido eso si no entrego unos poemas corregidos bien y los que considero que son de calidad pues no lo hago yo no me fío mucho a no ser que sean antologías o poesías completas de los libros de poesía que son muy grandes porque ahí algo falla luego tengo otras poemas que son iguales entre ellos o son muy oportunistas a mí no es algo que me gusta yo tengo sí que es cierto que tengo muchos libros en un muy poco tiempo pero si los he sacado es porque sé que son diferentes entre ellos y que ofrecen cosas distintas para el momento en el que esté caldo a ti hola Elvira ¿dónde? ¿acá? vale quería preguntarte ¿qué sentís cuando terminas de escribir un poema o cuando terminas de escribir un libro? ¿cómo sabes que lo terminaste? que terminaste de sacar todo ¿qué sentís en ese momento? pues yo creo que creo que no lo sabes al final como decía antes yo escribo porque tengo dentro algo que necesito sacar porque me molesta me incómoda o porque no me quiero enfrentar a ello porque no lo comprendo no sé por el motivo que sea y lo tengo que sacar y normalmente sé que termina cuando doy con una frase o con un verso que lo cierra y que a mí me deja es como cuando lloras al final o sea sabes cuando estás terminando porque ya sientes que ya ya está que hasta ahí ya te sientes bien pues las sensaciones son un poco parecidas la hermira acá en el pasillo tengo una pregunta ¿cómo haces para poner cómo lograste poner en papel tus palabras? porque yo también escribo y a veces es como que te bloqueas ¿cómo haces para sacar eso? pues yo la verdad o sea yo con lo de la página en blanco me he pasado mucho con la novela pero con la poesía no y yo creo que es porque al final escribo cuando lo necesito si no lo necesito y no me sale no escribo y lo dejo o sea he desistido tampoco es desistir o sea simplemente si he empezado a escribir y siento realmente que de ahí no va a salir nada lo dejo y no me empeño no puedo estar un año sin escribir un poema no me agobio no me da la esta decir uy Dios mío no estás escribiendo no me pasa o sea puedo tener una época muy mala y escribir tres libros y estar luego feliz y no tener esa necesidad y tampoco le doy lo de vueltas entonces creo que la poesía no me pasa por eso porque escribo realmente cuando lo necesito hola Elvira hola primero si deberías casar conmigo te quería preguntar por tu último libro La soledad en forma acostumbrada en la vida ¿por qué crees que hay que acostumbrarse a las heridas entre esas razas o en tu caso por qué preferís o el futuro sí yo es que a mí no considero que las heridas las heridas perdón haya que olvidarlas o que taparlas es como al final como la tristeza un poco para mí es algo importante yo también es verdad que soy muy emocional pero también soy muy racional y me analizo mucho a mí misma entonces me conozco muy bien precisamente porque escribo las cosas que me pasan y me enfrento a ellas entonces para mí las heridas no me molestan o sea yo sé también reservar es como cuando tienes una pareja rompes con ella y empiezas con otra para mí esa persona no ocupa el hueco que tenía la otra sé diferenciar dentro de mí el hueco que tiene cada persona cada suceso importante de mi vida y dar nuevos a la gente que no ha estado conmigo y con las heridas es un poco igual o sea yo a mí me gusta verlas y reconocerme en ellas y recordar por qué me han pasado y cómo las he conseguido digamos superar no me importa tampoco de repente que me escuelta de repente una vida metafóricamente hablando quiero agradecerte por tu forma de escribir y también te quiero hacer una pregunta de cómo te estás adaptando y cómo estás viviendo toda esta experiencia de vivir acá a Argentina y qué es lo que más te está gustando hasta ahora pues a ver es que acabo de llegar realmente o sea estoy un poco todavía que no sé si llegué ayer o llegué antes de ayer entonces todavía ha sido poco porque ayer también me quedé dormida muy pronto entonces tampoco he vivido tanto porque estoy un poco en el jet lag pero aparte de todo eso estoy como más que que es lo que me ha gustado más estoy como con mucha expectativa de o sea primero la feria me parece una pasada porque en Madrid no sé si habéis estado o si habéis tenido la oportunidad pero no tiene nada que ver o sea las ferias del libro en América Latina son otro rollo y eso es por vosotros porque también tenéis otra educación y otro respeto a la cultura que en España estamos años luz y yo eso siempre lo digo que cada vez que vengo de aquí es como es que nos queda todavía tanto que aprender y tanto sobre todo con respecto a los libros y a la educación y no sé es una pasada entonces entiendo que existan aquí este tipo de ferias y que en España todavía es imposible pero bueno estamos ahí siguiendo un poco el camino y es sobre todo eso de la gente de aquí pues el cariño que me parece súper bonito sois todos pacomeros y me siento muy agradecida porque al final es que si yo estoy aquí es por vosotros porque lo habéis pedido entonces yo más que palabras de agradecimiento y de amor para siempre en otro mundo gracias que tal bueno antes que nada un saludo desde México mi pregunta es ¿cómo descubriste que tenías el don para la poesía y en qué momento decidiste compartirlo por el mundo? es que o sea no puedo decir que no para la poesía me parece un poco pretencioso o sea al final yo es algo que utilizo en mi día a día y que lo seguiría haciendo o sea yo no me he conseguido tampoco nadie especial ni un don me parece no sé me parece un poco exagerado para mí pero entiendo o sea desde el punto de vista del lector a mí me pasa con muchos libros y con muchos autores que siento eso también entonces puedo entender a la gente cuando me dice ese tipo de cosas si me pongo en su lugar porque a mí me ha pasado con muchos poemas y al final es la magia que tiene la poesía o sea al final no es el autor es que la poesía te está hablando de ti a ti de una cosa muy muy íntima y si tú estás yo siempre digo que el lector de poesía es el mejor que existe porque está predispuesto a que le guste ya que le llegue entonces al final somos como yo nos veo como gente muy necesitada de que alguien nos dé un abrazo de vez en cuando y nos diga lo que nos está pasando y cómo se está viviendo entonces creo que eso al final hace que entre el lector y su autor que le guste pues esta vez está un vínculo como de agradecimiento y de necesidad mutua porque a mí me pasa con los autores que leo estamos medio pucha de tiempo vamos a hacer las últimas tres me parece no bueno hola Elvira ¿qué tal? hola mi pregunta es si bien tus poemas son muy personales y uno se incluye con una especie de terapia al momento de publicarlos y decir bueno esto va a llegar a un montón de gente ¿cómo haces para no tener miedo por decir que no hay una vergüenza? bueno al principio me costaba mucho realmente porque es lo que decía antes me daba mucha vergüenza yo iba con el pelo así no vocalizaba yo era con una necesidad de que esto acabe porque a mí esto no me vale esto no es lo mío yo soy muy tímida necesito muy mi espacio soy muy yo soy de una ciudad de España que somos como muy del centro o sea no nos llega ni el aire del norte ni el mar del sur entonces somos así como muy cerrados y al principio me costaba mucho pero luego sí que es cierto que me he dado cuenta de que cuando recitas un poema es como si fuera una lectura distinta de lo mismo y que me ayuda a mí cuando lo hago porque me doy cuenta de realmente como me siento y me vuelvo como a desahogar digamos de otra manera diferente pero también de lo que he sentido a lo mejor hace unos años entonces bueno al final es es verlo así o sea yo siempre cuando hay gente que me dice que lo hace pero que le da mucha vergüenza leerlo ayuda mucho imaginar que no hay nadie delante como ahora que yo no veo nadie o está todo muy oscuro pues es como si somos cuatro entonces no te pones nerviosa pero también te permite tener un contacto con el público la gente te cuenta sus cosas te aconseja también a mí la gente me ayuda mucho me acuerdo cuando empezaba que me decían intenta dar más espacio vocalizar más tal y cual y yo eso lo agradeceré siempre porque porque al final pues es que vosotros son los que escucháis y yo soy la que hablo y si me equivoco pues yo creo que me lo digan para poder mejorar hola hola acá estoy primero que nada me pone muy nerviosa hablar pero bueno no te preocupes tengo dos preguntas no hay nadie vos no me ves pero yo me siento muy nerviosa igual en primer lugar te quería preguntarte dijiste hace un rato que cuando escribías cuando ponías música estabas tranquila pero querías saber si escribís por ejemplo en el transporte público cuando estás moviendo si te surge y sabes así a con los hijos si además últimamente me pasa un montón y además en las situaciones en las que no pretendía pasar no penséis mal me pasó me pasó hace relativamente poco en el médico que estaba yo ahí en la sala de espera y además siempre lo cuento porque de esto que siempre tardan un preciso me llamarte aquí no sé pero en España tardan dos horas bueno pues aquí se llevo en el momento y ya estaba ahí en medio de un poema que además era un poema un poco así más que me estaba costando bastante emocionalmente y me pilló ahí y fue como venga tal aquí me llamaron al médico entre salí y yo salí otro rato venga acabalo acabalo me salgo me sento en un pango y lo terminaste de llegar a casa hacía un montón de frío llovía bueno me voy a casa tenía un montón de cosas que hacer pero nada llegué a la casa lo tenía ahí como contenido ahí como si fuera ahí el aliento y llegué a la habitación me tiré como no sé cuánto tiempo hasta que lo termine de todo y luego ya pues vamos comí súper tardes de día en fin fue un poco locura pero me sale en ese momento y lo necesito y el otro día por ejemplo pues antes de venir a Argentina que estaba con las últimas compras de hecho fui al médico también y fui al médico y volví a para casa y de repente fue como con un impulso que me dio estaba como a mitad de camino y me tuve que sentar en el parque que había dado en mi casa sentarme ahí que hacía un calor horroroso me senté con el móvil y en ese momento lo escribí no me fui a casa hasta que lo acabé porque sabía que si llegaba a casa no iba a poder terminarlo entero entonces suelen ser impulsos que me pillan pues en cualquier sitio acá tampoco ya pillan porque me gustaría hacer una última sí me gustaría pedirle a la sala que encienda las luces así que mira puede ver a su público tardamos a la última pregunta pero digamos como que ya no vive de ella hola 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 hace dos días fue el día de la visibilidad de ética y vos estudiaste un poema que escribiste hermoso fue el que me pilló ahí en la plaza y te quería preguntar ¿qué consejo le darías a los que estamos acá en esta sala o mismo a la persona que tenemos al lado y que le cuesta visibilizar lo que siente o expresarse ¿qué consejo le darías? o sea darme un consejo a lo mejor es un poco no peligroso pero sí que es como a lo mejor no quiero tampoco yo que sé molestar a nadie porque cada uno al final tiene su vida yo puedo hablar de mí desde mi punto de vista de cómo lo veo a mí nunca me ha costado porque me he aceptado siempre y no he tenido problemas afortunadamente y si los he tenido he cerrado la puerta o sea yo es que también soy muy drástica para eso o sea a mí es lo que decía antes de que la gente mala me viene mal no me empeño no me doy cabezazos si hay alguien sea quien sea aunque sea cercano que a mí no me respeta aunque no entiende mi manera de vivir pues le cierro la puerta y sigo mi camino y no me molesta en absoluto porque me va a quitar más de lo que me va a dar entonces como es algo que yo he tenido claro siempre también he tenido muy buena educación y he tenido mucha suerte con todo pero bueno luego también hay parte ahí que son decisiones de cada uno yo no me sentía en ningún momento diferente y si me lo han hecho sentir pues me ha dado bastante igual entonces creo que es un poco también de autoafectación luego cada uno yo creo que es que tenemos que hacer nuestro camino no intentar tampoco agradar a todo el mundo ser libres respetarnos y ser conscientes de que el problema no es nuestro el problema es del que está al lado que lo ve como algo malo una vez que uno tiene eso claro la vida se vuelve muchísimo más sencilla en todos los aspectos vamos a ver nos vemos Gracias por ver el video.